Es inevitable preguntarle por nombres. Entiendo que usted tiene que respetar el hecho de que en la tarde van a jurar, pero ¿David Tuesta va a ser el ministro de Economía? Bueno, los nombres no te puedo dar completo, pero en el caso de David Tuesta ha salido ya público. Es un joven profesional, un economista con mucha solvencia técnica y además provinciano, muy provinciano. Entonces sabe lo que hay adentro del país, conoce muy bien. ¿Se lo ha recomendado Carranza o usted ya lo conocía a él? No, hay referencia de su trabajo. Carranza también ha sido consultado, como consultamos a todos los ministros que nosotros, o que han sido ministros o gente vinculada al tema de la economía, para tener referencias, claro que sí.